Música Que difícil es arrancar un amor Que se ha aprendido como loca pasión Que difícil es cuando se ama de verdad Una eterna tristeza lastima el corazón Que difícil es cuando se ama de verdad Una eterna tristeza lastima el corazón Música Música Como te extraño a ti Y nada he conseguido Olvidarte no puedo Siempre estás en mi mente Como te extraño a ti Y nada he conseguido Olvidarte no puedo Siempre estás en mi mente Como te extraño a ti Y nada he conseguido Olvidarte no puedo Siempre estás en mi mente Como te extraño a ti Y nada he conseguido Música Que difícil es arrancar un amor Que se ha aprendido como loca pasión Música Que difícil es cuando se ama de verdad Una eterna tristeza Una eterna tristeza Lástima el corazón Música 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 Música